Chicos, tengo una super novedad para contarles. Se trata del juego de casi ángeles Audition Teen Angels. ¿Cómo es? Es un juego online donde vas a conocer miles de personas y todos seguramente te vas a hacer amigos y van a tener los mismos gustos que vos. ¿Quieres saber más sobre Audition Teen Angels? Vamos con este video. Hay cosas nuevas que te invitan a decir que Si que nos atrapan y se alegran más el corazón Hoy es el día donde toda esta alegría se hace parte de tu vida y no hay forma de decir que no, la fiesta va a empezar Llega tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanzar De amigos que te dan su corazón No dejes de venir Que hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar con el nuevo Y por más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, conozco el corazón Sí, a crecer de amor Y por más, 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 más ¡Gracias!